El tiempo es el que pone, es el que pone. Que da, o te quita la razón, y pone a cada persona en su sitio. La sentencia no es inmediata, hay que esperar un poquito para verlo. Pues bien, después de casi cinco meses, desde la celebración de aquel pleno de últimos de septiembre, se demuestra la gran mentira que el Partido Popular de Beralud ha construido de la mano del francés, como se le ha llamado aquí en nuestro pueblo. Con todo lo que hemos visto hoy y hemos oído, hoy queda claro por boca de la propia persona que mentía cuando decía que ni tan siquiera me había dignado en recibirle. Quedan claras también las razones de nuestra desconfianza hacia esas supuestas ofertas de trabajo, que se confirman que eran falsas. Queda claro que quien perdió la credibilidad en aquel pleno de finales de septiembre, como bien se ha demostrado hoy, es el Partido Popular de Beralud y no esta alcaldesa, tal como también ha firmado el Partido Popular en el blog. En aquel mismo pleno de septiembre, el portavoz del Partido Popular, que se ha marchado, dijo aquí que lo que decíamos entonces sonaba excusa, por no haber firmado como Medina e incluso dijo que deberíamos habernos informado mejor. Pues bien, hoy se demuestra que no había excusa y que nos hemos informado, y que nos hemos informado hasta la saciedad. Allí mismo, en el municipio de Rufel, con lo que se confirma nuestra idea inicial de que esto era una estafa social y que vosotros, desde el Partido Popular, habéis participado muy activamente. Queda claro también que el acto que convocó el Partido Popular en la Casa de la Cultura y que según el Facebook del mismo partido, decía literalmente, hablará Antonio y dirá la verdad. Y se ha demostrado que fue un espectáculo impropio de un partido que se supone responsable, donde la mentira, como hemos podido comprobar en el vídeo y los documentos que se han mostrado, se quiso convertir en lo que nunca fue, en lo que nunca fue la verdad. Lo realmente lamentable y vergonzoso es que un partido, repito, se supone serio, ha reído cogido de la mano en este tema de una persona que se ha mostrado que su vida es la mentira permanente, juzgando los dos, Partido Popular y Antonio Cruz o Antonio Jaime Moreno, ya no sabemos quién, con la desesperación de las personas de nuestro pueblo que carecen de un puesto de trabajo. En política, señores, no todo vale. Y mucho menos el juego sucio basado en la mentira, en la descalificación gratuita y en la difamación. Y sí tengo que decir que en ese camino no nos van a encontrar. Todos los esfuerzos que hemos hecho, que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, por supuesto, por ayudar a las familias de nuestro pueblo, nunca han sido, ni serán guiadas, ni por la mentira, ni por el primer charlatán de feria que llega prometiéndonos el tiempo. Hay que ser más responsables. ¿Queréis hacer ver o hacer creer que Veranú es una ruina de pueblos? Y lo que verdaderamente es una ruina de pueblos es lo que está haciendo el gobierno de la nación, vuestro partido. Benaluno es una ruina. Este pueblo tiene los mismos problemas que cualquier otro municipio. Los mismos. Y alguien que tiene esa idea o esa opinión de su pueblo, con todo mi respeto, no merece gobernarlo. Y alguien que se dé a engañar por un mentiroso, mucho menos. Por mucho que estéis empeñados en iniciar ya la campaña electoral, que además falta mucho, lo que tenéis que hacer es arrimar el hombro y ayudar a nuestro pueblo. Que hacéis todo lo contrario. La destrucción. Destruid. Pero vamos, por desgracia, ya estamos acostumbrados. No es ni la primera ni la última vez que el Partido Popular de Benalú actúa así. Nosotros, tanto mi equipo de gobierno como yo, vamos a seguir gobernando como lo venimos haciendo día a día. Así lo quisieron los ciudadanos que nos dieron esa responsabilidad. Y lo que nos mueve es trabajar por nuestro pueblo, por nuestra gente. Pensando siempre en ayudar a los que más lo necesitan. Luchando por proyectos, como el Geriátrico o el Ferenín. Y peleando con la administración que sea para conseguir empleos para nuestro pueblo. Nosotros, repito, no nos vamos a dejar engañar por gente que llevan por bandera la mentira. Y que cuando habla contigo no es capaz de mirarte a la cara. Hoy, el tiempo hace justicia. Y se demuestra que la mentira tiene las patas muy cortas, muy cortitas. Así que hoy soy yo la que insto al Partido Popular, tal y como propone la moción de mi grupo, que ha presentado mi grupo político, a que pideis perdón. Perdón, vosotros. A los parados de este pueblo. Por dar amparo y proteger a un mentiroso creando falsas expectativas de trabajo en Francia. Con respecto al tema de las declaraciones, porque han aparecido unas declaraciones en prensa por parte del alcalde de Medina. No entiendo a qué vienen esas declaraciones. Y cómo puede decir que estamos molestos porque nos está haciendo la competencia con el tema de los empleos en Francia y que han sido absolutamente honrados hacia con este ayuntamiento. Realmente, yo no lo entiendo. Cada uno tiene que ser consecuente con sus propias tomas de decisiones. Ni estamos molestos ni cuestionamos la gestión de ningún ayuntamiento. Lo que sí me parece de un cinismo por su parte es la referencia que hace sobre la honradez hacia con este ayuntamiento. Porque él sabe que cuando hablamos, antes de que firmara nada, a través de una llamada que él mismo me hizo, le trasladé mis serias dudas sobre el proyecto. Y fui sincera, porque le había pedido a esa persona que me aportara la copia del convenio en el que se recogieran las condiciones que lo regularan. Y esa persona no lo hizo. No me presentó nada. Y así se lo trasladé al alcalde de Medina. Luego que no me hable de absoluta honradez. Y lo único que le deseo, como no podía ser de otra manera, es mucha suerte. Mucha suerte. Porque yo siempre he respetado las lealtades institucionales entre las administraciones. Y no le deseo ningún mal, ni a él, ni a su pueblo, al pueblo de Medina. Que me consta que también lo están pasando muy mal. Luego, ya está bien de tanta demagogia política para sacar provecho. Ya está bien. Aquí concluyo mi intervención. Y vamos a proceder ahora mismo a la votación de la moción que aquí se ha presentado. ¿Qué es en contra? Que poste el acta, por favor, del vídeo. Que poste el acta el vídeo. Esto no es un diario de las sesiones del Congreso. Vamos a ver. El vídeo no puede constar en acta. ¿No puede ser en el vídeo? ¿No puede ser? ¿Puede ser? El vídeo va a ser público. El vídeo va a ser público. El vídeo va a ser público, Roberto. Vamos a proceder a la votación de la moción para terminar ya con este pleno. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Luego, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Un trabajo de todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.